Buenas tardes, lo sé, me he dormido, me he dormido, me he ido de fin de semana de puente y me he dormido. Esta mañana me he quedado frito, así que, bueno, las noticias por la tarde también pueden estar bien. Así que, bienvenidos a Desocupa News. Hoy es viernes 3 de mayo y aquí tienes las noticias como son, no como las cuentan en televisión. Sorbito de café después de comer. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bastantes cosas, bastantes cosas por lo que veo. Bueno, primero, maravillado, lo que no se haga y se celebra en España, la verdad que estoy aluciflipando de esa explana... Bueno, no sé si es una congregación de ocupas, porque los que he visto llevaban todos crestas, parece una rave de esta de toxicómanos, pero me dicen que es como una especie de orgía entre 500 y 2.000 personas que dicen textualmente queremos follar tranquilos en un contexto no violento. Y qué mejor manera de hacerlo que juntarnos todos, todos en el campo. Ojito, ojito con las confusiones, que a ver si vais a empezar a tapar agujeros que no tocan y acabáis haciendo todos el trenecito. Creo que va a haber mucho de socialista en esa zona. Bueno, seguimos con la movida del hermano Pedrito, que se va a Portugal, sin embargo, teletrabaja para Badajoz, pero los impuestos los paga en Portugal. Y hace magia, porque con unos ingresos de 268.000 euros, tiene 2 millones, dicen en el banco. Dos propiedades, patrimonio también de 1,4 millones en acciones del BBVA. Sin embargo, Hacienda no ha llamado a su puerta. A ver, Montero, que últimamente estás dándote muchos golpecitos en el pecho, sales con las manos esas que Dios te ha dado, que Dios te ha dado, que cuando aplaudes haces así, que parece que te haya dado un rampazo de 220 y luego, claro, cuando abres la boca, el pan sube. Yo siempre lo he dicho, que cualquier día de esto te encontramos en un mercadillo con sin hay bendiciones vendiendo bragas. En fin, vamos a seguir por ahí. Por otro lado, ayer por la tarde, me llamaba un amigo mío, Mosu de Escuadra, que trabaja en el Raval, y le digo, oye, ¿cómo va por ahí todo, tío? ¿Cómo está? Porque hace unas semanas que no bajo y tal. Y me dice, Dani, te puedo asegurar que se ha ido de madre, lo estamos notando un montón. Dice que hay semanas de 10 apuñalamientos al día y 5 agresiones sexuales. Al día, al día, que es una barbaridad, que dice que ahora ya, puñaladas por un reloj, puñaladas por un teléfono, violaciones, agresiones sexuales, a cualquier hora del día y en cualquier lado. En la zona de la ronda del Porto Olimpic, entre los matorrales, trincan a uno. Por la playa ya empieza la temporada de las agresiones por la playa. Chicas de Barcelona, no es ninguna broma. Tener cuidado. Compraros todas el spray que es legal, de defensa, en tiendas especializadas, porque obviamente estos jovenlandeses no van con tonterías. Obviamente con esa cara que Dios les ha dado son incapaces de tener una relación normal, así que tienen que tirar de, pues eso, de violencia extrema. Así que, por favor, tener mucho cuidado. Bueno, conmigo contactaban también estos días algún youtuber conocido y famoso y me decían Dani, ¿tú qué vas a hacer, tío? Y digo, mira, chicos, primero de todo, vosotros tenéis que saber que yo no he monetizado ni un solo euro en estos ocho años y tengo millones y millones de reproducciones, muchas más que muchos de estos chicos que, desde luego, lo están monetizando. Entonces, como no he monetizado una mierda, yo me voy a quedar aquí dando todo el porculo que pueda. No sé lo que va a pasar, no sé lo que me van a intentar hacer o no, pero yo me voy a quedar aquí con vosotros, haciendo lo que más sé hacer, sacando las vergüenzas y los colores a esta panda de ladrones y de chupópteros que todos sabéis quiénes son. Así que, yo no me voy a Andorra, yo no me voy a ir a Dubái, tengo una empresa que mantener, una gran empresa, muchas bocas que alimentar y, sobre todo, muchas familias a las que ayudar en la calle. No contéis con que yo me vaya, yo seguiré luchando y dejándome robar en impuestos, lo que se roba en este país, es lo que hay. Por otro lado, ya queda nada, la mani del lunes. Os puedo asegurar que va a ser un llenazo total. Se han añadido a la mani varias asociaciones policiales y alguna que otra sorpresa que no puedo adelantar de gente importante que vendrá a leer su manifiesto en apoyo de Pepe Lomas. Acordaros que se van a regalar estas maravillosas camisetas. Hoy lo enseño. El eslogan del año. La parte de delante, indulto Pepe Lomas, y la parte de detrás, esto es una puta maravilla. Se regalarán mil camisetas una hora antes del acto. Significa que el que quiera camisetas las regalaremos de forma ordenada. Sobre las siete y cuarto, siete y media, se regalarán las camisetas. Luego habrá una zona donde se va a preparar una especie de altillo para que la gente... ¿Cómo se llama esto, coño? Bueno, con un altavoz y todo para que la gente hable allí y lean sus manifiestos. Poco más. Queda absolutamente nada para ese día. Acordaros, chavales jóvenes, os espero a todos allí. Si los cuatro socialistas que vinieron tenían más años que el sol, vosotros son los que vais a decidir con vuestro voto en apenas unos pocos años. Chavales de 16 a 20 años, no me falléis. Demostrar que todavía este país se puede salvar. Y será gracias a vosotros. Porque si tienen que votar los que están entrando de abajo, tener claro que ya saben lo que van a hacer y dónde quieren ir. Buenas tardes. Mañana más. Y perdonad que me he quedado sobao.